Pues bueno, la verdad es que haber participado en estas jornadas me ha podido dar la posibilidad de encontrarme con otra mucha gente que reúne los mismos intereses y que no son otros que ver las posibilidades que nos ofrecen las herramientas de participación digital para afrontar los nuevos retos de la democracia. Y que desde luego no desdeñamos ninguna otra posibilidad de participación presencial, física, de encuentro cercano, pero sabemos que hoy en día las posibilidades que ofrece internet y las tecnologías de la comunicación son enormes y que permiten de alguna manera también pues explorar nuevas vías de generar nuevas formas de política, nuevas formas de intervención, de deliberación que ha estado ahora mismo en el taller de la tarde. Bueno, desde luego la cultura de la participación probablemente no sea de las culturas más extendidas dentro de los movimientos, incluso dentro de la ciudadanía en términos generales y precisamente por eso cualquier espacio o propuesta de participación tiene sus límites, sus límites tanto en el número de personas que pueden llegar a participar como la extensión de la vinculación de esa participación en lo que se refiere a los procesos políticos. Sin embargo algunas de las personas que hemos trabajado en este último año y medio en diferentes procesos hemos tratado de buscar de alguna manera la forma de vincular pues el desarrollo de todos los procesos políticos en una manera de ampliarlos y hacerlos llegar a más gente más diversa y con más riqueza y que de alguna manera pues la legitimación de esos procesos pudiese llevarse a cabo gracias a herramientas digitales que pues permitísen que desde uno desde casa, desde el ordenador de un amigo o utilizando el móvil de un compañero pues pudiese acceder a diferentes interfaces que pues en un caso podrían ser una herramienta colaborativa para construir un programa, en otro un sistema de selección de ideas o en otro las propias primarias. En cualquier caso pues hoy en día podemos estar ya pensando en no solamente en planteamientos de una organización o de un espacio de pensamiento sino que también la gobernabilidad o las propias instituciones están cada vez más abiertas a nuevas posibilidades de interacción con la ciudadanía y precisamente esas nuevas interfaces, esas nuevas herramientas pueden permitir que gente diversa y de cualquier otro, que venga de cualquier espacio de la ciudad pues pueda participar en la gobernabilidad o en la interacción con la propia institución. Uno de los retos más importantes fue la elaboración de una plataforma para gestionar la participación digital del programa de Ahora Madrid puesto que ya había una elaboración previa de diferentes grupos y ya había de hecho unos ejes de trabajo bien articulados que tenían su estructura de pensamiento y de agregación de ideas ya trabajada. Entonces de alguna forma lo que se quería era, pues sin dejar esto a un lado, se quería también abrir a toda la ciudad de Madrid la posibilidad de participar en el proceso de reelaboración y de construcción de nuevas ideas y de sobre todo pues identificar cuáles eran los ejes principales del programa. Entonces para ello se elaboró una herramienta en la cual venía de alguna forma precargada con algunos ítems que correspondían a la elaboración previa de toda la gente que llevaba ya casi un año trabajando en un sentido programático y de contenidos y se abrió la posibilidad de incluir nuevos nuevos elementos y luego por un sistema de generación de preferencias más o menos complejo se estableció cuáles eran pues la articulación de lo que es el corpus general del programa, que a su vez de ahí luego se extrajeron las cinco medidas, o sea el grupo de medidas para que luego fuese votado a la vez que el sistema de primarias cuáles eran las medidas de urgencia que eran prioritarias para la ciudadanía de Madrid. Por un lado los procesos de participación digital que se están poniendo en marcha desde el ayuntamiento son experimentos maravillosos que nos están permitiendo por ahora conocer qué posibilidades y qué capacidad de apertura puede llegar a tener una institución a la hora de poner la gobernanza en juego. Sin embargo pues no podemos dejar de pensar que la democracia es algo complejo y es algo que estamos construyendo día a día y precisamente jornadas como estas en las cuales se está trabajando mucho la idea de inteligencia colectiva pues nos pueden permitir ver otras posibilidades de entender esa participación y esa apertura de las instituciones y una democracia más real y más radical. En ese sentido a mí las cosas que más me han interesado ha sido el trabajo que ha hecho Mark Klein tanto ayer como esta mañana explicando pues como la inteligencia colectiva puede permitir que sin contar con un grupo de expertos y en cambio si contando con un grupo muy diverso y de personas totalmente distintas y variopintas se puede llegar a conclusiones de mayor calidad y además también tener en cuenta como si de verdad se consigue un sistema lo suficientemente sofisticado se puede también permitir que la adhesión de ideas la adhesión de personas trabajando juntas pueda llegar a un nivel de un resolutivo de gran calidad. Entonces esto pues muchas veces es algo que puede ser realmente contraintuitivo pero que toda esta idea de que la participación lo que genera ruido y hace dificulta que de verdad sepamos cuál es la idea común entre la gente que participa pues a veces no es cierto y a veces es más fácil a través de este tipo de herramientas y este tipo de procedimientos conseguir pues identificar cuáles son las ideas correctas y cuáles son las metodologías apropiadas para cada proceso. Bueno, esto yo creo que es la piedra de toque de todas las discusiones que se han tenido a lo largo de la historia desde que se empezó a hablar de la posibilidad de participar a través de herramientas tecnológicas y sobre todo pues de internet y de la participación digital ya cuando se ha consolidado ya como un concepto clásico por de alguna manera. A mí me parece que una de las cosas que nunca tenemos en cuenta es que somos personas que ya de por sí participamos en espacios presenciales físicos de encuentro y de cercanía y que a la vez no hay por qué no entender que pueden existir otras formas de participación digitales que lo que no solamente se complementan sino que de alguna manera aumentan o multiplican nuestras posibilidades de participación. Yo no creo que sea una idea solamente de ver cuál es la más apropiada o la idónea sino entender que para determinados procesos es mejor una que otra. Es decir, en ningún caso vamos a poder tener a un gran número de personas pensando juntas si pensamos que nuestro público al que queremos interpelar es toda la ciudad de Madrid que son tres millones y medio de habitantes. Sin embargo, puede que para hablar de una cuestión más cercana, más local de nuestro barrio o incluso de tres calles de nuestro barrio, pues igual lo más apropiado es que bajemos, nos sentemos en la calle y nos pongamos en común directamente las personas de forma presencial. En esos dos planos, pues hay ahí un montón de diferentes tipos de procedimientos, de metodologías que serán interesantes aplicar en unos casos o en otros. Y yo creo más en esa complementariedad que en tener que elegir entre una y otra. En cualquier caso, yo creo que buscando también cuál es el virtuosismo que se hablaba también en estas jornadas, quizás es también buscar la manera de cómo hacer que esos procesos presenciales que reúnen a 100 o 200 personas trabajando, deliberando juntas, cómo eso se puede volcar en la red para que personas que por otras posibilidades de movilidad, de cuidados, de tiempo, de cualquier otra barrera puedan también participar de esos procesos. Porque muchas veces no podemos olvidarnos que lo presencial también impone unas barreras y que la gente tiene un trabajo o no puede desplazarse cruzando la ciudad o no tiene tiempo ni dinero. Entonces, quizás ese virtuosismo sería buscar la manera de vincular unos procesos con otros. Y bueno, encantado en pensar en cuáles son esas nuevas posibilidades, desde luego. Y ya para acabar, una cosa más general. Vamos a ver qué condiciones de posibilidad, por decirlo de alguna manera, políticas, tecnológicas, hay detrás de que realmente los mecanismos de democracia directa estén avanzando. ¿Es la crisis del concepto de representación política? En fin, te pido una reflexión al respecto. Bueno, desde mi humilde punto de vista, la idea de democracia como una forma única de representación está agotada. Y creo que cada vez se ve más claramente porque los espacios de participación y de identificación del parecer y el ideario de cada de las personas se ven en cualquier tipo de sitios, incluso en redes sociales, en espacios de las empresas, lo que sea. Por ese motivo, yo creo que es ahora la ocasión idónea para que se pongan en marcha procesos de participación digital que posibiliten nuevas formas de interacción con las instituciones y que de alguna forma puedan servir de cierto control contra poder y que no sean solamente los electos los que tengan la capacidad de llevar a cabo los postulados políticos que solamente están elaborados a través de un programa, sino que continuamente la ciudadanía tenga una manera de vincularse con la gobernabilidad y no sólo evaluando las políticas públicas, sino también exigiéndolas e incluso llevándolas a cabo. Y yo creo que esa es una de las nuevas posibilidades que se están abriendo que será muy interesante valorar qué efectos tiene en el futuro.